Bueno, pues Ingrid Coronado está con nosotros porque en dos semanas inicia ya la Academia Infantil. ¡Sí! ¡Guau! Estoy muy, muy contenta porque ya arrancamos. La verdad es que el año pasado fue un proyecto increíble, un proyecto que disfrutamos muchísimo. Y este año venimos reloaded, venimos con más. Una de las cosas que yo más temor tenía era de ver cómo iban a estar los chicos, porque los del año pasado eran los más talentosos que yo he visto. Fenomenales. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues aparecieron. Y están... ¿Hicieron casting en dónde? En México, Estados Unidos y en Guatemala. ¡Guau! Y tenemos representantes de muchísimos estados y la verdad es que están fuera de serie. ¿Cómo ves el nivel bien? El nivel bien. No, te juro que sí temía, porque cuando yo escuchaba a Naomi, o a Eddie, o a Damaris... Es que estaba difícil superar. Sí, no, 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 carismáticos, simpáticos y talentosos. Claro. Pues agárrense. ¿Qué edades son los que llevan los participantes? Este año cambiamos y ahora es de cinco, un año menos, a trece. ¡Ah! Y yo ya había nenes de cinco, que además es curioso porque yo tengo un nene de cinco en casa que sí le gusta cantar, pero la verdad no te podría decir que se sabe una canción completa. ¿Completa? Pues de pronto me topé con niños que se las saben completas y que las cantan y las afinan y las interpretan. O sea, yo digo, ¿de cinco años? Y el congue que no se sabe ni el himno. Fíjate. Lo que es la vida. Sí, la verdad está muy padre el casting, está increíble. En esta ocasión estamos otra vez con Lola y con Alicia, pero se une a nuestras filas de Academia Kids. Víctor, ¿no? Como crítico. Está increíble. Está genial. Está fenomenal. De verdad es muy divertido, es muy simpático, es muy ocurrente. Y tiene una peculiaridad que me parece que es extraordinaria. Él no conoce la pena. ¡Qué fantástico! Él no la conoce, él se la... En el 13. ¡Guau! ¡Qué fantástico! A las 8 de la noche van de 8 a 11, ¿no? De 8 a 11, sí. Tres horas ahora. Es correcto. ¿Y qué sorpresas va a haber? Siempre he sido tres. Mira, Víctor es una de las novedades, Kiko Campos, el director, repite con nosotros, que la verdad hizo un trabajo increíble. Sí, además sabe. No, la verdad increíble. Y por supuesto que las sorpresas, pues, que son en los castings y son extraordinarios. También algo que va a ser distinto es que el año pasado fue un programa de casting. Este año son dos programas de casting, es uno de las niñas y uno de los niños. Y también nos enfocamos en transmitir lo que está sucediendo a lo largo de los castings en el país. Normalmente casi no se veía lo que pasaba. Lo que sucedía durante el casting. Exacto. Entonces, ahora tanto Mariana Torres, Carlos Arenas, que también es nuevo en el equipo, y yo nos fuimos a los castings y estuvimos grabando varias cosas allá. Entonces, tenemos mucho más material que enseñarle a la gente. Luego de qué... 10 y 10. Está bueno, porque ahora vamos a ver la hora de... No, te digo, va a estar con... No, Marianita está en el backstage, Carlos Más. Y lo que he trabajado con él, la verdad, se la está jugando con todo. O sea, sí es increíble cómo se le ve que le está poniendo corazón. Y eso se agradece mucho. Claro, por supuesto. Porque el que quiera ser equipo y que quiera realmente ponerle corazón a un proyecto que ya algunos de nosotros ya tenemos la experiencia anterior, la verdad es que sí se agradece. Así es que... Qué maravilla. Bravo por él. Recordemos, es el... 16 de agosto a las 8 de la noche. Ya, el día siguiente. Sábado. Ya, ya. Estamos de este fin de semana al otro. Sí, exacto. Iniciamos con las niñas, luego con los niños, y después ya comenzamos con los conciertos con 20 alumnos. Ingrid, que tengas mucho éxito. Ay, muchas gracias. Y que los niños sean...